Lo que es sintomático en este gobierno es la mentira, y la mentira continua, y la mentira organizada, y la mentira programada. Fíjense, el día de ayer sale el presidente a lamentarse, a victimizarse, porque es un capo. O sea, las mecánicas, lo que le enseñó Maxi Aguiar, se lo ha aprendido de memoria, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando las cosas salen mal, él es la víctima. O sea, él es el bueno, los demás son los malos. Y si las cosas salen más grupalmente, la culpa es de la gente, es de los demás, porque él tuvo el esfuerzo de hacer bien las cosas. O sea, siempre él es el bueno, los demás son los malos. Jamás asume una responsabilidad. Fíjense. Sale, dice, yo los videos, los audios, no los he escuchado por salud mental. Sin embargo, el día que dio su mensaje a la Nación, dijo que habían trascendido temas privados a la esfera pública. Él ha dicho que los audios son su voz, pero ahora dice, o sea, sin sangre en la cara, yo no he escuchado los audios por salud mental. Bueno, y entonces, esa locución que dijiste, ¿cuál es la parte personal? Porque todo el chongazo, y acá sí cabe la palabra chongo, burdel, por el caso Richard Swing. ¿Por qué vas y le dices, oculta, desinforma, asume, carga tu culpa a Miriam Morales o a Karen Roca Luque? O sea, ¿por qué? Ahora dice, Karen Roca Luque ha violado mi confianza, que su confianza en el lado personal, por contarnos que Richard Swing le lleva al amante o que tuvo, quería tener un hijo la señora o lo del condón en el piso. Calculo que esa es la confianza que le ha burlado Miriam Morales, a la que le están haciendo trizas públicamente. Porque si no es esa la confianza, ¿será la confianza en base a qué? ¿A los 20.000 mails que han borrado? ¿A los ingresos a Palacio de Gobierno en donde él dice, apáguenle la cámara, sáquenlo de acá? Ahora, él ha salido a decir, yo no escucho los audios por suelo mental, pero en el marco de dónde dice eso. Ha ido a inaugurar, miren la barbaridad, a inaugurar una planta de oxígeno al principal hospital de la policía del Perú, que él no ha donado, porque además él no dona. Él utiliza la plata del Estado, que es todos nosotros, para administrarla. Por eso es el presidente del Poder Ejecutivo. Entonces, él ha ido a inaugurar una planta que es donada por el Grupo Interbank. O sea, no había ni siquiera un banner del Grupo Interbank. Yo no le, yo, él apretaba el botón. No sé si tenemos imágenes, chicas, vamos avanzando con eso. Este, cómo él apretaba el botón, cuando el botón lo tendría que haber apretado, es la nota del día de ayer la que les estoy diciendo, el señor de Interbank. Porque el señor Carlos Rodríguez Pastor, hasta donde yo sé, es el presidente del Grupo Interbank. Y el hospital de la policía, o sea, con el presupuesto del Ministerio Interior, se tiene que comprar el oxígeno para salvarle la vida a los policías. ¿Dónde está el banner del Grupo Interbank? Del Grupo Intercorp. Pero no es primera vez que no solamente el señor Rodríguez Pastor dona. Ha donado Dionisio Romero, el Grupo Grecia, este, Llanacocha, Cerro Verde. Bueno, Buenaventura, mejor dicho, el señor este Roque Benavides. Yo no he visto a ninguno de esos señores en la foto. Y ahí uno ve a una señorita, a un ganapán. Todo el mundo aplaude. Y todavía dice, esto se, esto es porque no hay prensa libre. Esto se debe al esfuerzo conjunto, ¿no es cierto? Con la sociedad civil, con el esfuerzo privado. Ah, claro, yo pongo el hospital, yo pongo los muertos y tú pones el oxígeno. Ese es el esfuerzo conjunto. Estamos en el SIDA 190 de la pandemia. Y el presidente todavía sale y dice, ya no hay problema, oxígeno. Ya hay oxígeno. ¿Cómo no va a haber, pues hermano, si todo el mundo está donando oxígeno? ¿Y quién ha donado las plantas? El otro día hemos estado, además de la Quillatón, de la Huachotón, de la Chanchomayotón, de la Arequipetatón y acá es la Intercopcom, porque todo el mundo regala. O sea, ahorita no más, en el norte del Perú, hemos vuelto a tener otro oxígeno en Payasca. La Payascatón. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todo esto pasa en el barco del presidente cuando habla, no lo repreguntan. O sea, más repregunta hay en el WhatsApp de JB. O sea, es una cuestión alucinante. Entonces, estamos en el mundo de la mentira. El doctor Bustamante metió un Twitter. Un Twitter, miren, miren hasta dónde llega la fragilidad de las argumentaciones del gobierno. Metió un Twitter y dice, ¿cómo no van a bajar las cifras? Búsquemelo del doctor Bustamante. Si antes se hacían 6.900 pruebas moleculares, que son las de verdad. Olvidemos de las pruebas rápidas, que ya se sabe que son un fracaso a nivel mundial, que nunca se debieron utilizar acá para la ubicación, ¿no? Ubicación, aislamiento y tratamiento. Dice, hacían 6.900 pruebas en agosto y han venido bajando y ahora se hacen 1.600. Entonces, es tal el tamaño de la desenmascarada, porque claro, la señora Macética utiliza una mascarilla más grande. Va a utilizar la mascarilla modelo Molinelli, ¿no? Que casi no se te ve en los ojos y no se te ve el cuello. Que sale y dice eso, y el día de ayer la señora Macetti, que ya la confundo con la Molinelli, la ineficiencia es parecida. Fíjense lo que es tener buena prensa, y creíamos que era buena la señora. Dice, no, ahora sí hacen 1.200, porque ya no son necesarias. Porque se le está haciendo a los sintomáticos. Entonces, por eso ahora hacen 1.200, 1.300. Disculpe usted, señora, la médica es usted, el médico es usted, la que ha investigado y estudiado 20 años de su vida es usted, usted ha sido ministra dos veces, ministra de salud, y ella es la jefa del comando COVID. Por puro sentido común, si ella dice que se hacen menos pruebas, no es cierto, porque se le hace a la gente sintomática, una vez que agarras un sintomático y le sale positivo, lo que tiene es que hacerle esas pruebas moleculares a su entorno, como se hace en Israel, en Turquía, por dar un ejemplo. En Turquía te meten preso si tú dando positivo a una prueba molecular, no dices con quién has tenido contacto. O sea, de saque en Turquía. Voy a poner el ejemplo sencillo. Quique Bravo Prado sale sintomático y de inmediato van a la casa de Quique y le hacen prueba a la señora, al hijo, al hermano, a la mamá, al papá, al primo que viven con él. Pero no solamente eso. Vendrían y le harían prueba a todos nosotros porque tenemos contacto con Quique. Entonces, ese absurdo de decir que han bajado las pruebas porque se le hace solamente a los sintomáticos, es una mentira más. Y les aseguro que cualquier profesional de la salud va a salir hoy a decirle eso a la señora y mañana va a decir otra cosa. Es tan burda la mentira del gobierno que el Contralor General de la República, Nelson Schack, ¿no es cierto? El Minsa dice, disminución de pruebas moleculares tomadas en los últimos días se dio de la menor demanda. Miren, las plantas de oxígeno que inaugura el presidente, él no las ha puesto. Nelson Schack dice, nos preguntamos cómo hasta el momento no podemos lograr como Estado poder aplicar masivamente pruebas moleculares. Esto es del día de ayer. O sea, el Contralor General de la República, quien controla el gasto del Estado, el estipendio de la caja pública, dice, no hemos logrado hacer pruebas masivas hasta el día de hoy porque se necesitan. Porque el señor Schack, sin ser médico, como es mi caso, sabe perfectamente que en el mundo, no en, acá en el Perú, ¿no? En el mundo se utiliza ubicación, aislamiento o tratamiento. Ubicas a uno, a su entorno, ubicas, y entonces eso genera una masiva cantidad de pruebas moleculares para ubicar, aislar y tratar a la mayor cantidad de gente. Así es que se ha vencido el coronavirus en Japón, por dar un ejemplo, en donde se controló, en Israel, que es el mayor éxito posible. Pero acá la mentira es alucinante. Hablando de mentiras, el día de hoy hago una columna en La Razón, en donde digo que, pues, este es un circo o un burdel electoral. Fíjense, y que no se molesten por si acaso los payasos ni las señoritas dadas al oficio más antiguo de la historia, porque ellas son las que se tendrían que molestar, o los payasos, o los leones, ¿no? La mujer barbuda, porque en un circo todo tiene un orden, ¿no? El enano es bajito, la mujer de barba no se afeita, el tigre tiene melena, hay un domador, o sea, hay una señorita, un malabarista, que se viste con unas mallas tipo Freddie Mercury, ese es más o menos el tema, ¿no? Y en el prostíbulo está el que cuida, está la mami, está la cajera, está la señorita que te da, pues, te trato de pareja, 15 minutos, 20 posiciones. O sea, ese es más o menos el orden en cualquier burdel del mundo que se respete. Y no es que sea un especialista, sino que, no sé, he leído a Vargas Llosa, Lapis Dorado, no sé si se ubica. Pero hablando de Vargas Llosa, dentro de lo risible, ¿no? Como le decía, el jueves, todo era vino y rosas entre el TPP y el señor Sillones. Para el viernes, Sillones era, pues, prácticamente el candidato. Parece que ha habido algo, no se sabe qué, o sea, una arañada, una reyerta, una bronca, no se sabe de qué, una riña. Y le sacan, lamentablemente el señor Sillones no nos ha hablado, nos ha sacado la lengua, pichipotopuf. Día lunes, Cateriano dice, estoy evaluando en mi supermente brillante, que sabe diseñar estrategias para dar golpes y si soy un odiador profesional, ir al TPP. Ya se inscribió al TPP, ya está allá su hoja de inscripción del TPP y dice que él se allana a los comicios internos porque él cree en la democracia. Pero es alucinado, él mismo se la cree. O sea, él mismo se la cree. O sea, el día de mañana el señor se va a poner un tutú, una malla blanca, ¿no es cierto? Es un vividí abierto, se va a echar talco en la mano, se va a poner unas muñecas, ir al circo y decir, yo soy el malabarista. Te vas a sacar la chochoca, hermanito, no eres malabarista. No son the flying caterianos. O sea, pero él sale y se cuenta eso. Ok, y eso se va a ver varios días más. Pero lo gracioso es que él dice, soy un hombre demócrata. Yo creo en la democracia interna. Aureo se agarra con quién es el que ha hablado para hacer esta vaina. Debe ser la tercera vez en su vida que habla con él. Pero en fin, otra cosa que ya linda con la falta de decoro y de vergüenza es que queda claro que Forsyth está siendo patrocinado por el gobierno, ¿no? Y ahorita el cariño al gobierno también lo va a querer el señor Cateriano, ¿no? Pero a ver, explíqueme cómo. Se hacen 430 apariciones públicas del señor Forsyth. ¿Cuántas de ellas, póngase a pensar, Forsyth ha estado con un policía o con un militar al costado? ¿Cuántas veces Forsyth ha hecho el operativo, ya olvídense de sus el paredes, que ahora dice que ella no corretea ambulantes, ¿cuántas veces el señor Forsyth ha salido en sus operativos con policías de madrugada, con militares, la vez pasada hizo una ceremonia por el día de la victoria, creo, en la plaza Mancocapa, que estaba cochina con heces humanas y pichis, una pestilencia en ese mismo día y estaba con un montón de policías, él se había disfrazado de policía, tenía exactamente el mismo uniforme del policía todo de negro a la gorrita, no tenía galones no más, al costado estaba igual de policía, tenía policía montada y tenía el ejército para una ceremonia en un parque en un distrito, bueno, el gobierno lo apoya, sale con Tony Alba, con Vizcarra, se regalan fruta, ahora el señor va a dar una conferencia, va a ser parte de una conferencia en la escuela superior del ejército, escuela superior de guerra del ejército del Perú, es un organismo adscrito al ejército del Perú, es algo muy importante para los militares hacer escuelas superiores de guerra porque así es como se van avanzando en su carrera, en su capacitación, pero lo particular es que el señor Forzáez es candidato a la presidencia de la república y va a un lugar oficial que es el ejército del Perú, a una instancia oficial que es la escuela superior de guerra, va a dar una charla de algo que supuestamente él sabe, percepción ciudadana del accionar del ejército frente a la pandemia, o sea, ahora el señor Forzáez sabe qué percibe la población, pero ese no está el punto tampoco, lo hace con dos militares en actividad, está un señor general de brigada Jorge Arevalo Kalinowski, director de planeamiento del ejército del Perú y va el coronel del ejército Jesús Vera y Pensa, departamento de gestión de educación del ejército del Perú en actividad, o sea, a ellos dos su jefe le ha dado autorización para que vaya a un evento en donde hay un candidato a la presidencia en lugar oficial, entonces yo calculo que de acá va a haber la presentación de todos los demás, porque si no ya se hace evidente que Forzáez es el candidato del gobierno, ¿qué sabe Forzáez de eso? Si me dicen y me dicen Forzáez va a salir a decir cómo se corta un centro a palo cambiado, yo le diría ¿sabes qué? Mejor a Valerio que tenía mejor juego aéreo, si van a salir cómo se achica un mano a mano y bañes, y bañes, y bañes más, ¿no? Si me dicen cómo se ataja contra el palo, cerrado, llamen a Purizaga, él no te va a contar cómo es, ¿me entiendes? Si tú me dices cómo se saca una pelota, ¿no es cierto? ¿Cómo la pones a mano? Mira, con la mano Lea Butrón te la pone en el pecho a tres cuartos de cancha. Y mire, yo no, pero es más deportivo, me acuerdo, ¿no? Y por último, te lo hace ellos con video de Emanuel Noya, ¿no es cierto? De Alison Becker, pero que salga Forzáez, hablar de un tema del cual ni siquiera conoce, ni siquiera conoce. No me va a decir que él sabe de la lucha contra la pandemia, ni siquiera la parte técnica médica, por eso le ponen ese nombre, ¿no? Percepción ciudadana, la percepción ciudadana está dada por la inmensa desinformación que hay del gobierno. Entonces, que ponga un experto en comunicaciones, no a Forzáez. Esas cosas pasan en el Perú cuando no hay prensa libre, cuando nadie le puede decir al comandante general del ejército, al señor Célix Cuon, ¿no es cierto? O al jefe del estado mayor del ejército o al comandante supremo de las fuerzas armadas del señor presidente de la república porque en el ejército le dan prioridad a un señor alcalde que quiere ser presidente de la república. Mañana, por si acaso, Cáceres y Ica, y se lo estoy pensando, que también a Cáceres y Ica lo va a invitar al CAEM, pregunto, ahorita aparece cualquier otro presidente regional y tal, le van a poner el ejército para hacerle la finta y los policías. Esas cosas pasan cuando no hay prensa libre que pueda preguntar o que pueda repreguntar. Repito, lo de las pruebas meculares otra vez es un grave error porque vamos a perder la pista de cuánta gente está contagiando o sigue contagiando por si acaso. Inclusive una persona que ha tenido el virus puede seguir contagiando y debe tener seguimiento. De eso tampoco dicen nada. Miren la barbaridad que pasa. Pero en fin, a esta hora de la mañana quiero que Yudicita nos cuente las noticias por ahí que se me ha ido alguna. En todo caso, usted puede tuitear, usted puede facebookear, usted me puede decir qué noticias hay. Evidentemente el día de hoy vamos a tener las efemérides con Quique Bravo Prado, el significado de las palabras, con Marcial Vilela, vamos a estar atentos a la huelga médica. Ayer y hoy hay huelga médica tapada por la prensa, no existe la huelga médica. Vamos a tener un especial de la comidita con Marcialito Vilela, vamos a hablar del cevichito al que todo el mundo tiene miedo el día de hoy. En fin, si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario, ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil.